Señor váyase, usted no es nada, usted váyase, eso es lo que dicen, verdad, entonces Rine, ahí está malo Bueno, si estamos hablando con el buque que muchas veces un pastor no le hace un favor a una persona porque lo mira envejado Y, ¿qué es lo que ha pasado hermanito? Mira, muchos pastores, llamados pastores, pero que no son nada, al final no son nada, y lo digo así Pastores, bueno, sí, no lo voy a decir que no, tal vez no hayan, sí hay, pero todavía falta la prueba que yo no se las he visto Pero yo he visto en algotros, pero por aquí yo miro unos que los miro como buenos, pero quiero hacerles la prueba Y ya preguntas de las voy a ir a hacer ese pastor, a ver si, para totalmente yo decir, es un buen pastor, ¿verdad? Mire, que ya viene y viene un bolito, y lo miraron bolos, regálenme una tortilla, ando hambre Ellos pueden estar se estivando algo, celebrando alguna cosa, con comida Ajá, ajá, ajá No señor, vaya, que usted ando, bueno, váyase, ay, bueno, es como es que un bolito En vez de preparar el paquito, ¿verdad? Ajá, hermano, deberían, esta gente, decirle, hermano, ¿qué quiere comer? A ellos no le importe por el señor, dijo esta palabra De, y sin ver, ¿a quién? A ellos no tienen que, esa palabra indica un montón de palabras Esa palabra dice, si dijo eso, es que él, no tiene que ver si anda bolo, o anda drogado Pero si él anda hambre, no hay que quitársela Y si él le pidió comida, no le pidió dinero, váyase, déjame comer, déjame una tortilla Es el hombre, que es una bendición de Dios, y a cada persona tiene su vicio Pero no es porque lo quiera tener, tal vez esa persona puede ser hasta de Dios Pero usted se ha referido a pastores, váyase, que ha visto usted En pastores Ese tipo de conducta Correctamente Usted lo reprueba No, así es Aprobado, aquí hay muchos pastores Vaya, por lo menos el pastor, que yo siempre lo he criticado Y como estamos ahorita, como dice, sacando, sacarte la primera para criticar No, pero es que este fue en vivo Y lo que yo, yo no es crítica Sino que él me lo dijo Y Dios sabe que eso no es crítica ¿Qué le dijo? Criticar no es, sino que estoy hablando lo serio Es algo real Real que a mí me lo dijo Que me dijo que él, bueno, quiero decir también que en pocas palabras Que él no hacía bienes a cualquiera, de no ser, ¿verdad? Congregantes Ajá Si no se congregaba, no le dio Otra Pero fue real y dijo Yo, dice Fe es lo que menos tengo, dije ¿Cómo? Fe, porque yo le hablé No, le digo Hay que tener fe en nuestro padre, le digo Usted todo, le digo Si usted no tiene fe, no es nada Me dice Porque él ya me empezó a decir que fe era lo que menos tenía Porque yo no veo milagros O sea, en usted no En usted no miraba la fe, dijo Dijo, no, él, él no tenía fe Él Yo fe es lo que menos tengo, dijo Porque yo no veo milagros de Dios Aquí, dice Ah Que sanaran rencos, que sanaran Ay, como es que está predicando, señor Le digo Si usted no, si no hay fe, entonces que Dios haga milagros Que ahí está mi Diosito Y él me bendecirá más bien por estas palabras Me bendecirá mi Dios Porque sabe que estoy diciendo la realidad de este hombre Le digo, y mi padre Si usted no tiene fe ¿Cómo va a creer que hay un Dios? Entonces, ¿Quién le va a hacer los milagros a usted? Le digo Le dije yo Sí Bueno, me dice La fe es nacida Dice, no es Oiga Pues sí nacida Pero para Dios, le digo Está claro La fe, le digo Es nacida Para el que va a creer en Dios Y esa fe Le nace, ¿verdad? Le digo, igual No, me dice Pero es que yo no veo milagros de Dios O has visto hoy Que quiso decir Que haya sanado Y es pastor Oh, ya Entonces no es nada, ¿verdad? Sí, un pastor Dame una crítica a eso Es un pastor atípico ¿Verdad? Sí, sí No es una crítica Y no que él me lo dijo No, es una experiencia que está contando usted ahí Ahí, 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 hermano Lo que le aconteció ahí con ese disque pastor Y si lo que hicieras crítica Pero Dios, para mí Dios me la va a valer O sea, es válido Dios no me va a castigar No es válido No es válido Porque él está diciendo Hijo, es cierto Lo que él está diciendo Ese pastor No es nada No es nada Este cobarde Eso dice mi señor Predicando en el nombre de él Por negocio Este es hombre Por negocio Está claro Como es que un predicador hermanito Va a decir eso Que él no tiene fe Porque no mira milagros de Dios Ajá Ajá No es que le diga para un trago Verdad Ya es otro asunto No, si que le diga para tomar O que le pidiera piso Porque tal vez Él no sabe para qué Verdad Pero de manera Que si le pide de comida Tampoco le da Verdad Entonces Ahí donde está Ahí donde está mal Sí, sí, sí Se ve mal Es mal Totalmente mal A golpe de vista A golpe de vista Correcto Se conocerán Dice Oiga bien Por los frutos Se conocerán Por los frutos Va a caer Por los frutos Por eso yo Con mirarle el carácter a otro O de una manera Que le mezquinó Un vaso de agua Ya no es hijo de Dios Eso compruebenlo Vas para el infierno Digo yo Es que es cierto Ajá Es que ahí está ahí Usted mira por los frutos Va a llevar fuego Le dice usted Sí, no Y sin broma Rines Usted por los frutos Se conocerán Ahí conoce usted Si es buena gente O es de Dios O es del diablo Así es ¿Verdad? Correcto Si ya vino usted Yo conozco Que algunos a fuerza También ven Usted tiene agua Que me regale Porque aquí caminan Todos estos costes ¿Sabe? Sí, así Regale mi agua Usted Yo hablo Buena en las calles Regale un poquito De agua De la llave Yo no les pido Purificada De la llave Va Porque tal vez Yo no haya llaves Sí, no hay No hay llave pública Entonces regale un poquito De agua señora Se quedan pensando Agua De ahí la llave Usted no se preocupe Ah Y por eso A fuerza me dan Porque es de la llave Sí Pero Que yo hubiera pedido Purificada No me dan No le dan ¿Me entiendes? Esas son gente Que cuando yo les digo No Usted no Cuando que Regale un poquito de agua Y tal vez a mí me olvida Decirle de la llave Agua O sea Como quien dice No hay O sea Ya casi casi Pero no la dejo Que no la dejo A las personas Es como cuando va al comedor Que ahora el comedor Ya no le sirve en agua Sino de que La compra Correcto Y no le dice Regálame un vaso de agua Le dice No, ahí está Vale tanto La botella Correcto Ahí no Ya no vale Paja de regalo Como viene Ya no hay regalo Pues Pues le digo No De ahí la llave Regáleme Señora Y de ahí Usted no se preocupe Ya dan Pero aún de mala gana Rina Hay gente que Que no se gana Ese amor Con Dios Tan siquiera Correcto Porque Pero bien Es un ser humano Que de repente No conoce de Dios Pero en un pastor Verdad Es La cosa es más Es más complicada Porque ellos predican Porque se supone Que ellos Que están predicando Es la representación Del 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 Cristo En la tierra Correcto Si un pastor Pues más vale Esta gente Que ellos critican De la iglesia católica Yo me refiero a eso No es porque Esté a favor De la iglesia católica Pero ahí Lo reciben Vaya como vaya Y le dan de comer A un bolito Y a quien Les pida de comer Compruébelo Eso se lo digo El sacerdote Ese hombre Le da de comer A un bolito Inmediatamente Y le pidió comida Que tengan ahí Sin que le pida Aquí está Mira Al polo Le lleva el libro Porque yo lo he visto Cuando Que tal vez Que tengan algo De comer O cualquier Cositas Ahí está No andan viendo Si anda O anda Como ande Verdad Yo para mí Ese es el amor De Dios Que se gana Verdad Entonces Yo para mí Los sacerdotes Mi respeto Para ellos Esta iglesia O sea Este templo Es el templo Que Dios Yo creo que ha dejado Si no me equivoco Yo será Que estoy equivocado Si ese es un Un análisis Y Esa es la Lo que usted cree La iluminación Que Dios le da Es que Ahora yo voy a hablar Entonces Eso tiene que respetarse Correcto Y es que yo Mire Rine Yo le pedí a Dios Ahí está mi padre Mi padre celestial Que él sabe que es cierto Rine Yo le pedí Un día antes Le estaba pidiendo Señor Dame una revelación Papá O sea No revelación Un sueño Dame un sueño Padre ¿Cuál es la iglesia Que es la que se debe De ir Señor A alabarte Padre Verdad Entonces Dame esa respuesta Padre Y me acuesto A dormir Me acuesto Acostándome Le digo Yo me voy a acostar Papá Pero Tú me darés Ese sueño Lo esperaré Padre No pues Esa noche No sueño nada Otro día Rine Pum Ahí está el sueño Que yo llegaba Llegué a una iglesia Pero yo me iba fumando Un cigarro Y miro así De la casa Pero no Yo no iba que iba Para la iglesia Sino que iba pagando Así como quien dice Que vaya por la calle Sí Una calle Y fumándome un cigarro Ahí iba Entonces Cuando Iglesia Miró unos hombres Para ahí Y un hombre En el púlpito Allí Y ya mire Mujeres Gente Así pues De todo Vengo y Boto el cigarro Allá Eso es algo Para mí Una bendición Más bien Porque como que Yo voté el vicio Que se sabe Que un día Yo lo voy a hacer Vá Votaré los vicios De la verdad Vá Que es cierto Sí, exacto Porque un día Yo voy a hacer Totalmente Una representación De Dios Vaya Ahí va Eso indicó El sueño También Y ya vengo Y dentro De la iglesia Por hoy Yo siempre Dios me va a dar La oportunidad Rini Seré salvo Es que nací Para salvación Rini Que hasta en el sueño Yo mismo Hablaba Exacto Iglesia católica Pues ya me voy yo A A mire En el nombre Persinarse Ajá Entonces no es malo También Santiguarte ¿Cómo va a ser malo Que son los pastores Que dicen que va a ser malo Si usted está señalando Mire vea Está haciendo En el nombre del Padre Dice Hijo Espíritu Santo Amén Pero lo está haciendo Formando ¿Verdad? En la cruz Lo que él hizo ¿Verdad? O sea No, para mí no es malo Está haciendo en el nombre Tocándose Usted ve En cada parte En el nombre del Padre En la parte más alta Está el Padre Hijo Con este Espíritu Santo Ya ven Uy Desde ahí Ya Dios Verdad Bueno yo como tengo Una fe en Dios Grandísima Y yo no dejo creer Hermano De lo que los católicos hacen No dejo creer Y Dios me dio la revelación Y Ve ese sueño Y totalmente Se cumplió Dios me lo dio Porque yo lo pedí Perfecto Eso es tener fe en Dios Sí Yo sabía que me iba a dar el sueño Entonces ya no creen En las otras iglesias Porque si ya Dios Me dio esa Que yo se la pedí a Dios Y Dios me presentó A la católica ¿Verdad? No hay duda Ahí está la revelación ¿Verdad? Que no hay duda Está la revelación No hay duda Ahí por hoy me puede brincar Un pastor Me puede decir Lo que me diga Puede ser mi amigo Sí Puede ser todo Y mi hermanito Porque a todos Yo le tengo amor a todos Yo nadie mal quiero Exacto Peor al pastor Que predica la palabra Pues si la predica De corazón Está bien ¿Verdad? Alabe si va a alabar a Dios De corazón Muy bien ¿Verdad? O sea que aquí no estamos hablando De los templos No Pero En cambio Si se dejó el templo Que Dios dejó Muy bien Eso sí estoy seguro Yo la católica Eso sí estoy muy seguro Hermanito Gracias Gracias por compartir Esa experiencia Gracias Gracias Hasta una próxima Dios bendiga Honduras Dios nos bendiga a todos Y a todas En todas partes Bueno Es mejor lavar las pizunas Ayúd